Ardiente y matinal Mempo Giardinelli Del Chaco Para todo el país Y así con esta musiquita Volviendo a salir por arriba Como desde hace tres años Ya estamos en la cuarta temporada Saludamos al querido Mempo Giardinelli ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal, Picone? Qué gusto escucharte La verdad es que también muy contento, ¿no? Por su regreso a la radio Que me parece importantísimo Para muchísima gente Y bueno, la alegría de siempre compartir Este espacio con vos Muy bien, no, no Y para nosotros también Recién pasó Horacio Robel Y ya estamos recibiendo mensajes De los oyentes Porque hizo una muy buena síntesis Sobre el tema De la cómo condiciona La política nacional La deuda externa Desde la dictadura militar para acá Cómo condiciona también Que no se investigue Pero ¿por dónde andan Tus reflexiones hoy, querido Mempo? Bueno, las reflexiones Son lo que tiene que ver Con todo en la Argentina Estaba leyendo Enterándome hoy De este tema De las taser, ¿no? Esta barbaridad realmente Este retroceso En la historia argentina Un país que Donde la picana eléctrica Ha sido prácticamente Un instrumento político Vergonzoso Un antihumano Traer este Las taser Son picanas eléctricas Portátiles Para los canas Que las tengan Es una barbaridad Yo no sé cómo El gobierno nacional No interviene Por más que sea una decisión Este Del intendente Y que esto también Me lleva a otra reflexión Hay que terminar Con eso De la ciudad autónoma De Buenos Aires La nueva constitución Que alguna vez La haremos Tiene que terminar Con eso Lo que ha hecho Esto es instalar Una república unitaria Y la Argentina Es una república federal Por todas sus constituciones Así que hay un montón De cosas Que hay que terminar Bueno, todo esto Estoy pensando ahora Este picón Porque realmente El tema De las taser Y de Volver a la picana En las calles En manos De los feroces Policías de la ciudad De Buenos Aires Me parece una bestialidad Así que ese Era mi pensamiento En este momento No, y eso Si lo sumamos A las declaraciones De Netanyahu El actual presidente De Israel Diciendo prácticamente Que ese territorio Es de ellos Y que cualquiera Que se oponga A su posición Territorial Allí va a ser Muerto Vemos como La derecha Ya no es Solo Verso Lo dice un presidente De un país Aliado de Estados Unidos Unidos Muy importante Este Va Haciéndose cada mes Más beligerante Más violenta No es solo Los dicen Lo más grave Cuando ceden al gobierno Si Si, no, perdóname Digo, me salió Espontáneamente Lo más grave Además que sea Netanyahu Que sea Israel Y que sea La representación Del pueblo judío Que es el pueblo Que más Quizá ha sufrido En todo el siglo XX Este La persecución Del nazismo Y demás Que ellos ahora Hagan esto Me parece una bestialidad Absoluta Una vergüenza ¿No? Sé que el pueblo Judío Este Y todos los judíos Argentinos Estoy convencido De que están Indignados Con este Sujeto Abominable Que es Este De que están Y están Así que me parece Que estas cosas También hay que decir Yo aprovecho Los minutos Que tengo Para decir Esta cosa No, seguro Y durante Durante las últimas Luciano Y bueno Y bueno Si es mi laburo Así no tengo Que estar En eso Pero estoy Atento A todo Lo que está Pasando En Argentina Y si Yo he ido tirando En mi columna En Página 12 Yo creí Que iba a haber Mucha gente Diciendo esto Pero no hay Es una cosa Sorprendente En realidad Yo soy nadie Viejo Pero estoy escribiendo Un programa de gobierno Y de todo lo que Habría que hacer Precisamente Porque lo que Vos acabas de decir Es cierto La clase política Argentina Está discutiendo Posiciones A ver quién va a ir En el puesto tal O en el otro Y discutiendo Estrategias electorales De mejor En los casos Porque las estrategias Electorales En Argentina Hoy están cantadas Hoy están cantadas Realmente El gobierno Se ha Se ha Se ha dejado Pasar Este O O Flaqueo solo No sé No quiero ser Este Especivamente En este momento Pero Pero no hay Ninguna perspectiva De De que el pueblo Argentino Vuelva a tener Una 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 posición Como la que tuvo Como la que hemos tenido Con los años De Néstor Y de Cristina Que aún con los errores Que hayan podido tener Fueron los mejores años Que vivió el pueblo Argentino Y el pueblo Argentino Tiene memoria Entonces ahora Que se pasen Discutiendo A ver si Este va a ser diputado Si el otro va a ser gobernador Si va a venir Si vamos a hacer un acuerdo Con tal o cual Y todos además Todos además En mi opinión Van a ser perdedores Porque va a perder El pueblo con eso Y esto me parece grave Entonces yo lo que hice Un poco audaz Que se lo atrevido Pero bueno Yo no tengo No tengo compromiso Con nadie Hermano Mi único compromiso Es la República Argentina En mi patria Así que Y la soberanía nacional Así que yo Sí escribí En varios artículos Escribí una serie De De posiciones Que cualquiera Las puede ver Los páginas 12 De los últimos lunes Este Y bueno Yo pensé Que alguien Iba a tomar esto Y iba a decir Bueno Discutamos Este Que hacemos Con este señor Luis Discutamos Cuál va a ser La política malvinense Discutamos Que vamos a hacer No No se discute nada Todo está Se han bajado Los lienzos De una manera vergonzosa Esto es lo que yo siento Y lo digo Con furor Porque estoy enojado Y creo que tengo derecho Yo soy un ciudadano argentino Que tengo todo el derecho De estar enojado Con estas dirigencias Que A mí me han depravado Y creo que a mucha gente Nos han depravado Sí, sí Yo creo que es así Y cuando te vas Enterando de algunas situaciones Más íntimas De las discusiones De las candidaturas Es peor Pero bueno Vos estás Hoy en Portugal Y vas a tener Una reunión Muy importante Que yo envidio Porque creo que eso Te permite Mirar a la Argentina Además de Que vos no sos Un político de carrera Sino un escritor Este Verlo también En estos momentos Por estos días Que estás ahí En estas ferias Presentando libros Y discutiendo Ver las realidades De Europa Y la realidad europea Que es un personaje Muy importante ¿No? Sí Dejame decir Seguramente Yo no soy Un Político de carrera Pero sí estoy En carrera política Porque Creo que la patria La patria Lo exige La patria Lo demás Hoy tenemos Hoy tenemos que ser Todos los ciudadanos Y ciudadanas Gente como nosotros Gente Sensata Gente que no está Corrompida Gente que no tiene Que no Que no anduvo Esquivando A la maldita justicia Tenemos todo el derecho El mundo A estar indignado Y al mismo tiempo Tenemos que empezar A tener militancias Nuevas Originales Porque bueno Porque el pueblo Argentino Lo necesita Mirá Siendo el tercer Territorio más rico De todo el planeta Es absolutamente ridículo Y ofensivo Para la naturaleza Humana Que más del 50% De los casi 50 millones De habitantes Que somos de la Argentina Tenga hambre hermano Tenga hambre No tiene trabajo No tiene dignidad Y están sometidos A policías bestiales Como las de la ciudad De Buenos Aires Bueno frente a eso Yo no soy Un político de carrera Es cierto Pero ahora Yo quiero hacer política Hermano Porque yo creo Que hay que enfrentar esto Y creo que por suerte Que mucha gente Lo está comprendiendo Y bueno Va a tener que depender De nosotros Porque tenemos que seguir Dependiendo de las clases Dirigentes hasta ahora Me parece que No va a andar Y lamentablemente Y acá hay que decirlo Lamentablemente La única persona Que tiene el carisma Que tiene el conocimiento Que tiene el apoyo Que tiene el amor Del pueblo Es que tiene a Fernández de Kirchner Pero bueno Si ella no va a estar Al frente de eso No sé Vamos a ver que dice También ahora Con el tema En el Congreso Pero me parece Que sin eso Vamos a tener que ocupar Espacio Muchos de nosotros Y en este sentido En este sentido Ahí respondo Tu pregunta Específica Sí Ahora estoy esperando En 5 o 10 minutos Vienen Vienen a buscarme El que me llamó Ayer Que me sorprendió mucho Fue Mario Suárez Hijo Hay que recordar acá Que Mario Suárez Fue el padre De la revolución De los cabeles En 1974 Cuando Portugal Sale de la De la dictadura Acaba de la dictadura Un proceso hermoso Romántico Además Y muy fuerte Tan fuerte Que hoy Portugal Es un país democrático De los más democráticos De Europa Y bueno Este hombre Que es el El senador Es el hijo De Mario Suárez Se llama también Mario Suárez Este Había sido Ayer Me esperé de casualidad Que había sido Que el lector mío Y entonces Se enteró Por un editor amigo Que yo estaba acá Y bueno Y me Me mandó Una invitación Para Para encontrarnos Ahora Así que supongo Me iré a tomar un café O almorzar con él Y la verdad Que estoy muy contento Porque me siento Muy honrado Este El apellido Suárez Aquí en En Portugal Es este Es respetadísimo Y es la perspectiva Del gran cambio Que ha vivido este país ¿No? Así que A eso voy Dentro de un ratito No Y eso Atando las dos cosas De esto De que No sos un político De carrera Pero que estás En carrera política Y ya lo vamos a seguir En cada uno De nuestros encuentros Acá En salir por arriba Este Es importante Discutir Desde la visión Y la experiencia De Suárez De Mario Suárez El hijo Este De aquel presidente Y de aquella gran transformación Porque Eso dejó Huella Digamos No decimos que Portugal es un país socialista Pero es El progresismo Tiene Peso Y ahí Resiste A las ofensivas De la derecha Que Están como en todo el mundo Jugando fuerte Pero Portugal Portugal es un buen ejemplo Para muchas cuestiones Que tienen que ver Que ellos ayer pensaban La ley de alquileres En los jubilados En un montón de temas Exactamente Exactamente Y además Este El proceso Inmigratorio De libertad De buen espíritu Que tiene Portugal Es conmovedor Es conmovedor Y es un país muy eficiente Un país donde Todo funciona de maravilla Ayer Aguante Ayer me enteré Que Lisboa Es la ciudad Menos Violenta Del mundo Es una maravilla No sé quién lo mide Pero enterarte de eso Es la que tiene Menor índice De criminalidad De delitos Y demás Y es una ciudad De varios millones De habitantes No es un pueblito Pero bueno Estas cosas Son las que para mí Deben ser nuestros ejemplos Estos son los ejemplos A seguir No los del FMI Estar internacional Es tan sencillo Como eso Seguro Seguro Y vos sabés Que yo decía hoy Como nosotros Nos dejamos ganar A veces Por cuestiones Menores O esto de las candidaturas Nadie termina Celebrando Que ayer se logró Votar en el Congreso La ley de moratoria Previsional Que no es Una revolución Pero es un acto Muy importante Y lo logró El FDT unido Buscando Digamos Y sobre la ola Exactamente Se demuestra Que cuando hay Buenas políticas Y se trabaja en serio Y se deja El puterío De candidatura Se puede avanzar Yo estoy contento Con este resultado 134-107 Sobre la hora Cuando se terminaron Las sesiones Extraordinarias Si señor Si señor Exactamente Lo leí también Esta mañana Me entusiasmé Igual que vos Este Esto es un antecedente De fuerza democrática Que en el pueblo argentino Está Y en las clases Políticas También está Independientemente De alguna dirigencia Que flaquean Pero es parte De una historia Argentina Muy importante Todo esto Así que me celebro Que lo subrayes Y que lo destaque La verdad Que es extraordinario Mempo Cumpliendo con el acuerdo De no robarte Más tiempo Este Me despido De vos Te deseo La mejor suerte El mejor diálogo Con Suárez Ahí en Portugal Y bueno Todos los encuentros En Barcelona Y que con toda Y que con toda Esa experiencia Después veamos Que hacemos Con Mempo Presidente O me fui de mambo Ya conversaremos Este Un abrazo grande Para Julio Urien Que anda por ahí Tengo entendido También para Horacio Robel Y el El mejor ministro De Economía Que todavía no tuvo En la Argentina ¿Te gusta este abrazo? El mejor No, está bueno Pero vamos a tener Si yo no iba presidente O iba a ser ministro De Economía No tenga ninguna duda Así que bueno Un abrazo grande Néstor Y a todos Gracias Y una alegría Que estés en este Reencuentro De salir Por arriba Hasta la semana que viene ¡Gracias!